Oh, Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Hola, mi nombre es Xochitl, de Cristo Sacerdote, Eligio Fabián. Soy originaria del Estado de México, de Catepec. Tengo 27 años, voy a cumplir 4 años dentro de la comunidad. Y tengo un año de que realicé los votos temporales. Mi experiencia en este año ha sido muy bonita, ya que en este año he podido adentrarme más en el carisma, conocerlo, también conocer a nuestra madre fundadora, a nuestra madre Chuy, conocerla, adentrarme en ella, quererla también. Y pues ha sido una experiencia muy buena, muy bonita, en cuanto a los sacerdotes, ver cómo nosotras podemos ayudarlos, ayudarlos, principalmente con nuestra oración, con nuestro trabajo. Y que es una labor que quizás no es muy visible, pero que ayuda mucho a ellos, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido una gran experiencia el poder compartir estos momentos con los sacerdotes, especialmente con aquellos que están enfermos, con aquellos que ya son ancianos, que pues muchas veces no pueden valerse por sí mismos, ¿verdad? Igual con los sacerdotes jóvenes, que muchas veces pensamos que ellos no necesitan de nuestra ayuda, y que pues en verdad sí la necesitan, ¿verdad? Y cómo con nuestra oración podemos hacer, pues mucho por ellos. Para mí es una dicha este llamado que Dios me ha hecho a través de este carisma sacerdotal, porque me ha ayudado mucho tanto humanamente como espiritualmente, pues también a conocer más a nuestro Señor, a acercarme a Él, y pues a vivir esta experiencia que pues a la que Él nos llama. Yo les invito a que pues también ustedes no tengan miedo, no tengan miedo de conocer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Todos tenemos una vocación, conocer, preguntarle qué es lo que Él quiere de nosotros, y no tener miedo a decirle sí, ¿verdad? Porque Él lo que quiere, pues es nuestra felicidad. Sí, una frase que a mí me llamó mucho la atención, dice del Papa Francisco, que dice, no tengas miedo a fallar, sino ten miedo a no intentarlo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a ser esa experiencia si no lo intentamos, cuando pues Jesús nos llama. Pues yo te invito a que, pues le respondas al Señor, que lo busques y que sea ese, pues a dar una respuesta generosa. Gracias. Tómame, Señor. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.